Oye, si te pones al ayuntamiento y te puedes comprar un pantalón, tío. Si te puedes llamar, te paga ese mail ayuntamiento y te pones un pantalón nuevo. Ahí si la federación le da 80 euros. Está roto, está roto. Antes no lo sabían. Parece que está en Cuba, ¿verdad? Parece que está en Cuba. Ya no se lo he dado. Lo que no, la, la, los círculos me da, me emociono me da. ¡Vamos, mi niño, bien! ¡Viva! Mala, está mala. Raya, raya, raya. Sí, pero exactamente. Es que ha dado la raya blanca, Maxu. No, 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 no. Es que ha dado la raya blanca, Maxu. No, 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 es que ha dado la raya blanca. No, 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 es que ha dado, yo digo, digo, no, ha dado la raya, pero es que es verdad que es la blanca. Claro, pero yo me he equivocado, por eso. ¡Buenísimo! No, no, sí, 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 sí. Pero esto es una cosa que lo tenían que quitar, porque esto no está bien que haya aquí dos líneas, eh. No me jodas. Un manito de verde, se confunde. Vamos, eso es movilla, aquí hay que... Ten cuidado si se te va a salir el mango por un agujero del pantalón. Bueno, ganaba el Mickey hoy allí. Le mandamos a hacer al padre y las primeras las han perdido. ¿Cómo van con Rivas? ¿Las primeras las han perdido? Las primeras las han perdido. No sé si me van a contestar. Tú dirías que aquí vamos perdiendo la... No, 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 no. Bien, Sergio, no iba mal, bien. Seguramente que ya está, ya con la anterioridad, ya por allí no dura alguna vez la falta. Bien. Va, que una de esas harán sudar, ¿no? ¿Eh? Que alguna le harán sudar, por lo menos. ¡Veas, Sergio, va! Vamos a ir iguales. Esto es como el Madrid o el Barcelona. Donde quiera que vaya, vale. ¿Cuál es la selección, no? O no hay liga de fútbol. Bueno, por si juegan con un equipo que es como el Toro, va a ver con él. Que los ruses, que no sé dónde están, estarán ruses, ¿no? Sí, la rusa. Sí, la rusa, pero nos ganaron la rusa. ¿Sí? Hombre. Joder. Ya. Ya la pasaron la rusa buena, ya hasta dentro de 40 años, otra vez. Para que no tengan un equipo como el que tuvimos, tienen que pasar 45 o 50 años. Tengo yo que morir 3 o 4 veces. ¡Ay, madre, chaval! Bien, se la gana. 45 o 50 años. Ha sido una casualidad, que ya han tenido un buen equipo y encima, los buenos como Inglaterra, Alemania y todo eso, y ha coincidido esa historia. Por eso el entrenado que está en el lado, no. ¡Venga, Globet! ¡Loguemos! ¡Globet! ¡Globet! Porque en Movilla ya... ¡Uh, ya lo has pegado! En Movilla ya se está llevando la bola y este, como se desespere... Pues los kila, son mejores adelante y atrás. Lo lógico es que le gane. Ya, lo lógico. Y si no gana, es que no te han ganado, ya has perdido tú. No, tú, vamos a ver, tú puedes ser un pegador que no veas, porque si luego te lleva la bola, te lleva la bola y te aburre, pues está ganado porque está ganado. Este cebollazo que le pongo a chaval aquí, ya lo he dicho yo, saque la situada delantero, alguna te fallará. Este frontón, entre las bolas, el frío, el frontón que no es rápido. Un bolillo que ha hecho. Uy, qué pena. Que bien le he dado botes pronto, macho, cacho, perro. Una partida así, hay que hacer la larga de una hora, ya como al final, al final, el saguero se ve. Es un punto de 10 minutos cada uno. Ahí me da miedo, se va a poner muy pesado, mira, de las partidas. ¡Uno! ¡Qué suerte! Un poquito de suerte. Tengo un poquito de suerte aquí ahora para nosotros. 14, 11 vamos a ganar. Que son dos, exactamente, claro. No, no, es que eran dos, eh. Es que eran dos. ¡Venga, dale, dale! Bueno, hay que decir, que hace un frío aquí, que te caga. Hace un frío que se pase Siberia, vamos. La rebanadita, hay la rebanadita. Se le nota, lleva dos meses sin jugar, Sergio. Se le nota. Me he quedado porque no tiene toque, le pega bien, porque le pega bien, pero no tiene toque. Es de entrar, no te fíes. ¡Bájala, te palita! Coño, mi hermana, a la mano. No te jodas, tío. Uy, se me ha dejadito ahí, macho. Sí, pero cuando no tienes toque de jugar, no tiene, ¿sabes? No, 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 no. Me gusta jugar con luces. No, que ya ha empezado aquí, ya sé cómo va aquí, ya ha empezado.